Ya, iniciaré. Bueno, este va a ser una retocada a lo que era el audio clase. Para iniciarnos en el mundo adolescente es súper necesario que tengamos un barrido, un análisis epidemiológico y biodemográfico. Ahí están los resultados de aprendizaje. Este cuadro se los dejé porque de algún modo podríamos analizarlo y tiene que ver con una pintura del año 1877. Y acá vemos en el cuadro un adolescente alemán que está fumando y está con un canasto de letrugas porque está trabajando. ¿Qué tanto ha cambiado eso hasta el día de hoy? Para introducirnos en el tema debemos considerar que en todas las sociedades lo que buscan es que su población viva bien y que cada parte de su ciclo vital sea una buena experiencia. Entonces, para analizar eso, lo hace desde una visión objetiva y subjetiva. La visión objetiva es aquella que se enmarca en todos esos indicadores duros, por así decirlo. Me refiero a cantidad de ingresos per cápita quizá, o la edad que tengan, o cualquier número concreto. En cambio, la dimensión subjetiva tiene que ver con la percepción del sujeto en cómo vive. Por lo tanto, puede existir dos personas que tengan objetivamente las mismas cosas, pero subjetivamente puedan sentirlas o percibirlas de forma distinta. La adolescencia se clasifica en dos etapas, la temprana y la tardía. Unos autores dicen que empieza a los 12, otros a los 10. Yo creo que esa discusión da un poco lo mismo. Lo que no da lo mismo es entender que el quiebre entre una etapa y la otra son los 15 años. Cuando ustedes atiendan a futuros adolescentes, deben verlos como un paciente distinto, un paciente especial. Tan especial porque tiene desafíos biológicos, porque tiene cambios cognitivos, está cambiando de una etapa a otra muy importante. Entonces, esta transición hace que puedan tomar más las decisiones, sobre todo porque están con factores estresantes, cambios en su vida, etc. Esta es una infografía del Instituto Nacional de Estadística. Desgraciadamente no tenemos el dato duro de cuánto es la población adolescente, pero nos podemos hacer una idea a partir de la población joven. Una buena forma de llegar o hacernos más amigos, por así decirlo, más cercano a los adolescentes es saber lo que les gusta hacer. Acá tenemos un diagrama y las actividades más grandes son aquellas que son más frecuentes. Por ejemplo, escuchar música, compartir con la familia, practicar un deporte, bailar, jugar videojuegos, etc. Estos diagramas tienen que ver con, en una encuesta que se hizo en el 2017, en niños, niñas y adolescentes, si tienen tiempo para hacer cosas en el tiempo libre, el 81% mencionó que sí. Y esta tabla nos muestra las diferencias entre hombre y mujer y les preguntaron qué tan, si se han sentido discriminados por alguna de las siguientes razones. Y ahí están sus porcentajes. Nos damos cuenta que el más, la diferencia más grosera está en el elemento G. Dice, por tu cuerpo o tu apariencia física. Las mujeres se han sentido discriminados, que la han tratado mal en el 25,8% de los casos, versus el 13,2% del hombre. Del punto de vista nutricional, en América Latina, siempre está el problema de, en América Latina y el mundo, siempre está el problema del sobrepeso y la obesidad. Y en Chile también. El 23% de los escolares entre 15 y 19 años son obesos. Y esto se da más profundamente en los niveles socioeconómicos medios o bajos. Es decir, existe una determinante social de la salud importante implicada en este resultado negativo. Ahora, ¿sirve de algo o va a servir algo la ley de etiquetado? Sí. Las bebidas de alto consumo disminuyeron a raíz de esta política pública. Mortalidad de adolescente. En verdad, el adolescente chileno, dentro del porcentaje de todas las muertes que ocurren en un año, es muy poquito. No obstante, existen regiones de Chile donde esa tasa de mortalidad de adolescente está sobreaumentada, como el B. Atacama y Antofagasta. Y lo podemos ver en este gráfico del INE. Y aquí podemos ver las diferencias de tasas entre adolescente precoz y adolescente tardío. Vemos que en el 10 a 14 años, la tasa es 1,6 al año 2014, mientras en la edad de 15 a 19 años es de 4,3. Mucho más alta. Migración y adolescencia. Los adolescentes que migran o que vienen con sus familias, o los hijos de migrantes de Chile, que son chilenos, a pesar de que tengan su pedigree en el extranjero, lo más probable, porque así funciona el fenotipo y el ambiente te va moldeando, es que adquieran las patologías y comportamientos propios del chileno. Hablo de obesidad, tabaquismo, alcoholismo, drogadicción. Por lo tanto, se deben entender como uno más. Podemos ver en el grupo de edad entre 10 a 14 y 15 a 19 el porcentaje de adolescentes de toda la población migrante, que es cerca del 10%. No es mucho. La edad promedio para el inicio del tabaco en Chile es muy precoz, a los 13,6 años. Y Chile encabeza el ranking en América completa y es tercero a nivel mundial. Por lo tanto, este es un problema de salud pública que debe solucionarse. ¿Cuáles son las formas? Una política pública fuerte, pesquisando precozmente el tabaquismo y tratar oportunamente. Alcohol. El alcohol también es un problema en la adolescencia, sobre todo y considerando que el año 2013 se hizo una encuesta y el 35,6% de los adolescentes chilenos dijeron que consumieron alcohol durante el último mes. La encuesta no está diciendo que son borrachos, o que son ebrios, o que son alcohólicos. No, para nada. Solamente les preguntaron por su consumo durante el último mes. Que se entiende que es un factor de riesgo puesto que en la adolescencia no debiese ser, por defecto. Y considerando además de que la encuesta que se había hecho 10 años antes, el 2003, este porcentaje era menor. Por lo tanto, hay un alza y lo más probable que la encuesta que se haga en el 2023 sea más adulta. Drogas y adolescencia. El tabaco tenía una edad promedio de consumo de 13,6 años. La marihuana, lo tranquilizante, la pasta base, comienzan a los 14 años. Y la cocaína a los 15 años. Y todos los consumos en general de drogas han aumentado. El más prevalente es la marihuana, en el 30,9% de consumo. ¿Por qué es importante que el adolescente no consuma marihuana? ¿Por qué puede ser? A ver, discutámoslo. ¿Por qué puede ser importante que el adolescente no consuma marihuana? En el chat dicen, dan algunas indicaciones. Sí, estoy, ahí estoy, ahora recién estoy viendo el chat. A ver, ¿por qué afecta el desarrollo del sistema neurológico? Quizá pueda afectar en su desarrollo porque aún no termina desarrollarse. Exactamente. Lo que dice Ignacia, lo que dice Javiera y lo que dice Alejandra, es totalmente correcto. Es decir, existe un daño particular y que, ¿saben hasta qué edad puede afectar? Es decir, ¿hasta qué edad de la vida puede estar influenciando la marihuana nociadamente en el desarrollo neurológico? Había una respuesta allí, me parece que está bien. ¿Se pudo desamotar premios como el chocolate? La pregunta es, ¿saben hasta qué edad se puede producir ese daño? La idea, la Ignacia contesta hasta los 21. Hasta los 21. ¿Alguien da más, alguien da menos? Bueno, en realidad, la edad concreta, ¿hasta cuándo afecta? Es hasta los 24 o 23 años. Esa es la edad final donde termina este desarrollo total neurológico. Y después, la verdad, no está estudiado un problema, pero claro, a lo mejor una diferente metodología podría arrojar que sí. De cualquier manera, incluso ustedes, a la edad que están, podrían verse afectadas por esto mismo. Pero, mientras más precoz sea esto, más daño provoca a largo plazo. Seguimos. La educación sexual es muy importante en la adolescencia, considerando todos los elementos que mencioné antes, es decir, los cambios, el nivel de prioridades que ellos tienen, porque les interesan más las interacciones sociales, les interesa la que y ahora, tienen cambio de expectativa. Entonces, eso, en un adolescente que esté mal informado, puede provocar malos resultados en salud. ¿A qué me refiero? ITS, VIH, embarazo no deseado, etc. Por lo tanto, no practican, o no tienen, o no aspiran como un ideal la relación sexual segura, porque tienen poca comunicación, porque tienen bajo conocimiento, porque están muy estereotipados, porque la búsqueda de información que tienen es de dudosa calidad, etc. Pero, el adolescente en sí, busca información. Yo, si puedo confidenciar algo, yo cuando era adolescente, recibí educación sexual de mi colegio, y fue muy pobre, y fui muy mala, es decir, no me enseñaron mucho. De mis padres, también tuve poca, y la única forma de obtener educación en todos los sentidos que quería, porque, de pronto, existen elementos que, por currículo, el colegio no te entrega, entonces, ¿dónde buscas ese vacío, o ese espacio donde quieres saber más? Con los amigos, o en internet. Y ahí la información se puede volver ambigua, contradictoria, o de pronto se entran a algunos portales donde tienen connotaciones emocionales, o están moldeadas por adultos, tienen mucha ética, o están hechos con valores del mundo actual. Por lo tanto, el contexto chileno, podríamos decir que tiene tres fuentes. La escuela, los amigos y los padres. Y la confiabilidad de esta información, no sabemos qué tanto es. Imagino que padres que tengan determinantes sociales positivas, van a entregar buena información, versus aquellos que no. Es decir, existiría una brecha por ese lado. Existen diferencias de género también. Por ejemplo, la mujer, si tiene dudas respecto a salud sexual, lo más probable es que consulte con sus padres, o vaya a un servicio de salud, a tronas, por ejemplo. En cambio, el hombre, lo más probable es que vaya a actuar en internet. Por lo tanto, es importante, como diseño de educación en salud sexual para el adolescente, tener otro prediseño a la forma del abordaje. Yo imagino un futuro en que el adolescente no tenga que tener el mismo camino para conseguir una hora de atención con matrona que una persona normal, porque son sujetos que están en ciclos vitales distintos. Por lo tanto, debe crearse un diseño especial para ellos. Debe ser de una forma distinta. En general, si alguna vez les toca hacer educación a adolescentes, ustedes deben alejarse completamente del enfoque moralizante que puedan tener. Deben aspirar al diálogo reflexivo con ellos. Hacerlos partícipe. El adolescente chileno, a mí me ha tocado, por ejemplo. Y en verdad, cuando se habla de salud sexual, están interesados, pero a la vez son bien ingrantes. Existe alta ignorancia. Por lo tanto, tan solo nombrar, es decir, pene y vagina, provoca una risa, una desfosada, porque como que nos ponen nerviosos. Pasa cuando ocurren este tipo de cosas. Sobre todo cuando se trabaja con ignorancia. La religión, por sí misma, no han sido vistas como fuente de información per se, porque tratan como de evadir este tema de salud sexual, no está dentro de su alma. Y claro, los servicios de salud, si bien tienen todo un plan y un programa incluso, aún así este diseño llega a ser lejano para los adolescentes en general. Y como dije, los programas educativos, es decir, todos aquellos que se basan en el currículo escolar y tienen que hablar de salud sexual, porque hay que decirlo, son muy básicos, no son tan potentes, y ocurren infrecuentemente. Fecundidad adolescente. En Latinoamérica y en Chile, precisamente, la tasa de fecundidad adolescente siempre ha sido un problema. Afortunadamente en Chile está ido descendiendo, no obstante, aún el número es importante. Por ejemplo, año 2017, 17.369 recién nacidos tenían una madre adolescente. Y ser madre adolescente tiene un impacto negativo. ¿A qué me refiero? Si existe la maternidad adolescente, la mujer tiene menos potencialidad a futuro, en términos de un empleo que genere más ingresos positivos respecto a una mujer que no tuvo un embarazo adolescente. Y esto se acentúa cuando dividimos la adolescencia. Es decir, si fueron madres entre los 13 y 15 años, es mucho más difícil para ellas versus madres adolescentes tardías de 16 a 19 años. Acá podemos ver la evolución que ha tenido Chile en tasa de fecundidad adolescente. Vemos que hay una baja notoria desde el año 2000 hasta el 2016, lo que es positivo. ¿Se debe seguir trabajando? Seguro que sí. Salud mental y adolescencia. Los problemas de salud mental son parte de los países desarrollados y de los países que buscan el desarrollo. Afectan entre el 10 y 15% entre los niños y adolescentes de todo el mundo. Y en América del Sur, donde está Chile, esto puede estar acentuado sobre todo por los problemas de la región. Porque somos un país que está en vías de desarrollo, porque hay un nivel de pobreza alto y existen eventos adversos en la región, cosas que están catapultando hacia una salud mental baja. Por lo tanto, uno pensaría de que ante esa situación deberíamos tener mucha disponibilidad de servicios de salud mental, deberíamos tener servicios calificados, mucha disponibilidad de horas en el contexto de salud mental, lo que es falso. Es decir, es insuficiente. Y esto afecta tanto a la persona que sufre en salud mental y a sus cercanos. El problema es que si no se hace nada, en la vida adulta van a existir problemas psiquiátricos mucho más severos, porque estos comenzaron en la etapa donde había que intervenirlos, que eran la infancia y adolescencia. La prevalencia de trastorno psiquiátrico en adolescentes tilenos es como del 16,5-18,2%. Y aquellos adolescentes que más necesitan ayuda son precisamente los que no ganan o no son reacios a la búsqueda de ayuda. Por lo tanto, se debe trabajar esa brecha desde el punto de vista de disponibilidad y de algún modo acercarnos también a esas personas, porque si son reacios a venir a nosotros, entonces habría que ir viéndolo como un sistema de salud. Los pacientes hospitalizados en un servicio de psiquiatría infantil juvenil tienen denominadores comunes, denominadores desde los determinantes sociales de la salud. Bajo nivel socioeconómico, difusión familiar, psicopatología parental, etc. Lesiones y adolescencia. El adolescente tilenos en general es muy temerario, y esto puede incurrir en lesiones, lesiones no intencionales y autolesiones. El problema es que las lesiones causan discapacidad entre los adolescentes, y esto puede alterar su salud física, cognitiva, psicológica, dependiendo del tipo de lesión. Porque entre más traumático, mucho más lesionado, es decir, más morbilidad. Entonces, desde este punto de vista, el comportamiento que tenga el adolescente va a contribuir a la tasa de lesiones y también a la morbilidad asociada a estas lesiones. Suicidio y adolescencia. Desgraciadamente Chile, en este indicador, está horrible. Duplica la tasa de mortalidad juvenil en Latinoamérica y el Caribe. Y estas cifras aumentan debido a conductas que tiene el chileno. Por ejemplo, conducta sexual riesgosa, consumo problemático de drogas, alcohol, tabaco, alimentación. Es decir, existe algo estructural que está detonando que los adolescentes chilenos tengan este tipo de comportamiento y que esto, además, catapulte hacia el suicidio. El problema es que tenemos bajos indicadores en salud mental y tenemos altos indicadores en suicidio o intentos de suicidio, lo que trae la muerte prematura, que es el suicidio finalmente, o una discapacidad asociada al intento de suicidio. Y aquí podemos encontrar muchos factores de riesgo. Soltero, divorciado, viudo, vivir solo, tener acceso a medios letales para atentrar contas de su propia vida, abuso físico en la infancia, psíquico, sexual, maltrato, etc. Estas son las tasas de mortalidad por suicidio adolescente en Chile entre el 2005 y el 2010. Vemos que es una tasa alta en todos los niveles y que se ha mantenido más o menos constante. Esa es la bibliografía. ¡Gracias! ¡Gracias!